Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento de verdad Aquí estoy, límpiame Trae tu luz a mi ser Que no quiero ocultar Mi maldad ante ti Aquí estoy, clavo a ti Tu perdón llega a mi Volve a ocupar El primer lugar en mí Hoy vengo a tu presencia Mis pecados no están ocultos ante ti Tú ya lo sabes todo Y me arrepiento de verdad Aquí estoy, aquí estoy Límpiame Trae tu luz a mi ser Que no quiero ocultar Mi maldad ante ti Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, clavo a ti Tu perdón llega a mi Vuelve a ocupar Vuelve a ocupar Que no quiero ocultar Que no quiero ocultar Vuelve a ocupar En primer lugar en mí En primer lugar en mí San Luis Que no puedo ocultar En primer lugar en mí Esta es una Vuelve a ocupar Vuelve a ocupar